Cada viernes a esta hora abrimos una pequeña ventanita a la educación financiera, a la formación y llevamos unos cuantos viernes poniendo el foco en el análisis técnico. Nos ayuda en esa formación Nicolás del Río, que es analista de mercados de Banco BIC. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, yo sé que muchos de nuestros oyentes son fans del análisis técnico, que los siguen y les gusta aprender de los gráficos y conocer cómo interpretarlos. Hay algo de lo que habláis mucho los analistas técnicos, que es las velas japonesas. ¿Qué es esto de las velas japonesas y cómo identificarlas? Pues así es. La mayoría de los traders, Susana, al final están utilizando esas velas japonesas, que, como ya sabes, hemos hablado alguna vez, se remontan al siglo XVIII en Japón. De hecho, ya se comenzaban a registrar los precios, por ejemplo, del arroz. Y lo que realizan son una identificación de los precios mediante una representación. En este caso, ¿cómo podemos identificar estas velas japonesas? ¿Cuáles son los elementos clave? Pues, bueno, gráficamente tenemos que representarlo con un precio de apertura, un precio de cierre, el precio más alto alcanzado de la sesión y el precio más bajo alcanzado también en esa sesión. Y entonces se van formando patrones de velas en la cual podemos representar, por ejemplo, en el día de hoy podríamos representar una vela con ese alto del día, con ese bajo, con esa apertura y ese cierre. Vale. Dependiendo de cómo lo vamos a ver, pues tendremos un cuerpo o una mecha. Vale. ¿Un cuerpo, una mecha, un alto, un bajo? ¿Qué tipos hay de velas japonesas? Y hay más patrones que yo deba seguir cuando vea esa mecha o, ¿cómo le has dicho? ¿Mecha o? Mecha o el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Sí, 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 sí. A ver, hay multitud de patrones y de velas identificables. Realmente, hoy vamos a distinguir unas cuantas. Cuando hablamos de la longitud o del cuerpo, quiere decir que cuando tenemos una vela japonesa con un cuerpo muy amplio, es decir, con un alto y un cierre completo, sin prácticamente mechas, las mechas ya sabéis que son los altos y los bajos del día, pues cuando la vela tiene un cuerpo muy extenso, quiere decir que el precio del cierre y de la apertura han sido el bajo y el alto, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una vela así, los japoneses la denominaron Marubozu, con este nombre tan característico. Marubozu. Entonces, es una vela que potencialmente tiene un cuerpo muy elevado, muy amplio, digamos, y es una vela que potencialmente puede ser muy alcista, lo que estamos viendo en los mercados financieros, sobre todo en la parte de Estados Unidos, en algunas acciones, sobre todo de inteligencia artificial, es que hacen estos Marubozu, que son velas, que no tienen prácticamente mecha y su cuerpo es muy amplio desde la apertura, que sería el bajo del día, hasta el cierre, que es el alto del día. Por eso, es esa amplitud de ese cuerpo sin mecha, ¿no? Y estas son muy alcistas o muy bajistas, pero luego tenemos las contrarias, las longitudes de mecha o cola, que son muy amplias, es decir, la apertura y el cierre suelen coincidir, ¿vale?, los precios, pero en la sesión se dan muy altos, unos altos muy amplios y unos bajos muy amplios, pero digamos que el cuerpo es prácticamente nulo y lo que queda es una mecha muy amplia. Estas velas suelen llamarse doji en japonés y, bueno, es muy ampliamente conocido también para los traders y son velas de continuidad, son velas de indecisión. ¿Por qué? Porque efectivamente la apertura y el cierre coinciden en el mercado, pero las mechas han hecho que en algunos momentos el precio se haya ido muy hacia arriba y en otras ocasiones en esa misma sesión muy hacia abajo. Entonces esos bajistas y alcistas han estado luchando por tener el control, pero no lo han conseguido y por eso se llama de continuidad. Claro, o sea, me has hablado de velas de continuidad, tengo entendido que también hay velas de rechazo, ¿no? Claro, cuando podemos identificar alguna señal que podría ser bajista, porque estamos siempre hablando de probabilidades en los mercados financieros nunca tenemos una ciencia exacta, pues ya lo sabes, ¿no? Y pues un martillo invertido podría ser una vela de rechazo cuando estamos en una fase alcista como ahora con varias velas alcistas y vemos que hay una vela con un martillo invertido, que quiere decir que tenemos un alto que no ha llegado a completarse con ese cuerpo que decimos tan amplio, sino que sí ha ido bajando, o sea, ha llegado a un alto muy alto, pero digamos que luego el precio ha sido rechazado, por eso es una vela rechazada, y al final se queda con un cuerpo muy pequeñito hacia la baja y con una mecha muy arriba, muy elevada. Eso es una señal en la que nos puede dar un signo de vuelta del mercado. Y luego también, pues por lo más de algunas, Osana, porque es que la verdad es que hay muchísimas, hay una que se denomina los tres cuerpos negros, que tiene un nombre muy característico, como ya sabes, en análisis técnico, que siempre lo hemos comentado, y es un patrón de tres velas que cuando se forman son las tres bajistas consecutivamente en el mercado y cada vela que se abre dentro del cuerpo de la vela anterior se cierra más allá de su precio, más abajo. Entonces, cada vez vemos cómo se está perdiendo fuerza en el mercado en los precios debido a estos tres cuerpos negros que lo que hacen es que están empujando el precio a la baja de forma consecutiva y con cuerpos cada vez, como decíamos, de las velas con cuerpos bajistas cada vez más amplios. Claro, esto, cuerpos bajistas, pero luego también lo sobran alcistas, ¿no?, con un patrón alcista. Así es. Tenemos lo contrario que hemos estado hablando justo ahora por enlazarlo, tenemos los tres soldados blancos, tenemos tres cuerpos negros en las bajistas, tres soldados blancos en las alcistas, y es lo mismo, tres velas consecutivas dentro de cada cuerpo cada vez más amplias, es decir, el cuerpo de la primera sería pequeñito, el segundo ya es cada vez más amplio y el tercero tiene un cuerpo muy grande, es decir, tiene unas velas muy amplias hacia la alza. Y luego, por ejemplo, tenemos también un patrón envolvente alcista que se llama, que es otra identificación, que es cuando tenemos una vela con un cuerpo más pequeñito a la baja, pero luego reacciona el mercado, digamos, y tenemos otra vela más alcista que envuelve a la anterior, es decir, es mucho más amplia que la anterior, a la alza. Entonces, ahí se está viendo cómo el interés del precio, porque esto no deja de ser un interés del precio, empieza a elevarse y elevarse y elevarse y tenemos velas cada vez más amplias, con lo cual nos quedaríamos con unas velas, con una amplitud, que hemos dicho un cuerpo muy grande, son velas con mucha fuerza, con mucha potencia alcista o bajista, en cualquier caso, y las velas que tienen poco cuerpo y mucha mecha me quedaría con eso, que son velas de indecisión y de continuidad en los mercados, porque no está muy clara la tendencia. Bueno, para aprender de las velas japonesas, yo entiendo que se necesita mucho más que este espacio de radio, que uno tiene que profundizar, ver, estudiar y hacerse sus grafiquitos. Recomiéndame, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Pues lo importante sería empezar con una plataforma, por ejemplo, cuando un cliente o un inversor quiera empezar, tiene que tener una plataforma de trading, nosotros en Banco Big tenemos la nuestra, y donde tenemos todos los gráficos a disposición, tenemos también los webinars, por supuesto, y ahí es donde tiene que empezar a formarse y ir identificando este tipo de patrones. Entonces, la idea es que no tenga la percepción de que siempre se van a dar en los mercados, pero sí que tienen una alta probabilidad debido a que tiene todo el sentido. Es decir, al final, esto no es un juego de… o sea, un arte no oscuro, simplemente estás viendo cómo los precios están oscilando y es una forma de interpretarlos y una forma que tenemos de ver lo que ha ocurrido en el mercado para… es la única herramienta que tenemos para ver qué ha pasado en el mercado y cómo nos podemos aprovechar de ello. Con lo cual, sería a partir de una simulación, primero, ir viendo los gráficos y ir formándose con nosotros, que les vamos a echar siempre una mano. Muy bien. Pues, Nicolás del Río, desde Banco Big, gracias por las claves, la formación y, sobre todo, por pellizcarnos, el interés por aprender a invertir. Gracias, cuídate mucho, un abrazo. Muchas gracias, Susana. Adiós, chao, chao, buen fin de…